¡Ay! ¡Qué rica estaba mi biberón! Mi mamá me lo preparó, pero lo voy a dejar allí. De hecho, ¿dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás aquí? ¡Mamá, no estás aquí! ¡Mamá, estás aquí! ¡Mamá, no estás aquí! ¡Mamá! ¡Ay, no! Aquí debe estar mi... Mi tío Samuel Ar... Digo, no, 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 ay, no, no. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué gritas tanto, Morita? ¡Mamá, no me grites tú! Yo puedo gritar porque soy una mujer súper grande e independiente. ¿Tú qué vas a ser mujer si eres una niña? ¿Me estás diciendo que por ser pequeña no puedo tener... No puedo tener palabra y no puedo yo luchar por mis derechos? Morita, ¿puedes, por favor, dejar de ser tan dramático? O sea, yo sé que yo te he criado así, porque yo también lo soy. ¡Y puedo ser más dramática que tú! Ay, sí, es cierto. Mi mamá me gana. Ya ves. Yo nací para esto del drama. Pero tú no puedes copiarte de mí. Bueno, todavía no, ¿sabes? Todavía cuando crezcas puede ser más dramática. Todavía no. Ya, mamá, ya, basta, basta de drama. Mejor dime, ¿por qué tú tienes una skin de Halloween y yo todavía no tengo una skin de Halloween? Yo quiero una skin de Halloween. Yo quiero una skin de Halloween. ¿Por qué yo no tengo una skin de Halloween? Mamá. Dame una skin de Halloween, por favor. Eh, morita. Yo no puedo hacerte eso, ¿vale? ¿Puedes dejar de gritar ya y de hacer berrinche? Porque tengo un dolor de cabeza. ¿No ves que ahora tengo mitad cara de calavera y mitad de mi cara? Por favor. Deja de encierto en tu drama. Hoy día estoy un poco amargada. Mamá, siempre estás amargada. De... Sí, desde que no tienes pareja estás muy amargada. A ver. Me estás restregando que Minecraft no tengo pareja. No, mamá, ¿cómo crees? Mamá, mira, mira, te dejo ahí, ¿vale, mamá? Un gusto, mamá. Ey, no, ahora te quedas. Pero yo quiero irme. No, ahora te quedas. Vamos a hablar drásticamente tuyo. Pero, ¿yo qué hice? No sé. Ah, no, mentira. Lo siento, espérate. Mamá. ¿Por qué estás haciendo esas cosas, mamá? Ay, hija, ¿puedes dejar, por favor, de ser dramática? ¿Sabes que yo bromeo así? Pero, ¿entonces es broma? Obviamente, yo estoy muy feliz contigo, ¿sabes? Te amo. Ah, mi mamá me ama. Mi mamá es muy dramática, más que yo. Eh, pero pues... Ah, sí la amo. ¿Verdad, mami? Así te amo. Ah, obviamente, porque soy tu mamá. Si no me amases, imagínate el problema que acá hubiese. Ya, ya lo sé, mamá. Ah, ya, ya, ya lo sé. Ah, voy a hacer mucho problema. Pero, mamá, escúchame. Escúchame claramente, ¿vale? Me tengo que ir. Me tengo que marchar. Tengo que seguir mi rumbo. Y tengo que... Bueno, tengo que... Tú sabes, ¿no? A irme ahí al patio y eso, ¿no? Hija, de verdad, hoy día no sé qué te sucede, pero... Estás un poco... Un poco estresante. Pero, pero yo no estoy estresante. Mamá, ¿qué te está pasando? Ay, ay, estás muy amargada. Estás entusiasmada, ¿verdad? Me tengo que ir, mamá. ¡Adiós! Mi mamá está un poco... Amargada. Ay, mamá, te quiero, ¿vale? Te quiero mucho. ¡Mua! Ey. Adiós, mamá. No estoy amargada, hija. Solo quería molestarte, ¿sabes? Yo también te amo. Ay, mamá. Solo por eso voy a decir que se vayan al canal de mi mami y le den mucho like al último video que ha subido, que es una canción. Deberían ir a escucharla. Es muy genial. Ella sabe escribir, ¿sabes? Y deberían ir a apoyarla también a ella porque mi mami es la mejor y sin mi mami yo no estaría aquí. Y yo amo a mi mami. Te amo, mami. Ay, bebé, yo también te amo. Te daría un abrazo, pero ahorita estoy oliendo mal porque no me he bañado. ¡Mamá! Ya, basta, mamá. ¿Qué te sucede hoy? Ay, si alguien tocase la puerta. Que necesito que alguien toque la puerta. Y me saludase. Ay. La puerta. Hola. Hola, poxión. Hola, morita, ¿cómo estás? ¡Makito! Morita. Así cerramos la puerta, chicos, ¿sabes? Es como, ¿tú no quieres salir con ese chico? Le cierro la puerta de la cara. No, mentira. ¡Marquito! ¡Marquito! ¡Espérate! Marquito. Marquito, ven. Por favor. Ven, acércate acá. Ven, ven, ven. Vamos a hablar drásticamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Hola! Marquito, ¿dónde estás? Marquito, ¿por dónde estás hablando, Marquito? Marquito. Hola. Marquito, no te veo. ¿Dónde rayas estás hablando? ¡Hola! Marquito, ¿dónde? Ven aquí. ¡Horita! ¡Hala, hala, hala! Ven, ven, Marquito. Te quiero presentar a... Bueno, mi mamá ya la conoces, pero te la quiero presentar otra vez. Ven, por favor. ¡Legs de mi papi! No empieces. No seas, por favor, como Timmy. Tú eres diferente. Tú eres único y detergente, ¿vale? Oye, Marquito. Oye, huele como que... Porque tú... Dime, escúchame. ¿Por qué tú aún no muestras tu sonrisa como tu papá? ¿Tienes también sonrisa de colín o folgate, como le dicen en su país? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vas a comenzar? Ay, sí, sí, sí. Ven, te presento a mi mamá, ven. Ven, ven. ¿Qué hacemos? ¡Mamá! ¡Te presento al hijo de tu ex! Ay, no, hija. Ay, porque... ¡Hola, tía Lion! Ay, no, ya... Ay, Marquito. ¿Qué haces, Marquito? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Marquito? Huele como que raro, ¿no? Ah, es que me acaba de decir que no se bañó. Sí, no me bañé, la verdad. ¡Qué asco! Tuve un revolcón en el lodo y no me bañé. Mi papá me dijo que también tenía muchos revolcón. ¡Ah, la mala! ¡Marquito, ven aquí! ¡Marquito, ven con los papás! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mamá, te amo! Marquito, por favor, no seas como tu papá. Dime, ¿qué pasó? Tu papá te enseña cosas malas. No, usted le jugaba con el... Él... ¡Voy conmigo en el lodo! Sí, 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 sí. Eso. ¡Mira! Mira... Marquito, algo tendrías que decirme, ¿te acuerdas? Pero dilo lento para entenderte mejor. No, 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 no. Dilo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Una TV! ¡Veventicuatro horas! Un reto veinticuatro horas. Sí, la vez pasada hice yo un reto veinticuatro horas con Timmy, en donde cuidábamos un bebé por veinticuatro horas. ¿Sabías? ¡Y se llamaba Camila, bebé! ¡Y eso con mi prima! ¡Ah, sí! ¡Oh, sería genial hacer un 24 horas otra vez! ¡Vamos a hacer primos por 24 horas y funcionó! Aunque ya éramos primos, pero pues... Pero yo no estoy hablando de tu prima. ¿Por qué me estás contando cosas de tu prima? Yo estoy hablando de que deberíamos hacer un 24 horas. Pero contigo no, porque eres un tonto. ¡Un directo 24 horas! ¡Hala! Ni tu mismo papá pudo hacer eso, ¿sabes? No aguanta. ¿Pero qué dices? ¡El gana a mi yo! De hecho, mi mamá sí pudo. Mi mamá es muy pro. Mi mamá resiste más que tu papá. ¡Por eso mi mamá es mejor que tu papá! Dejó el directo porque se sentía la hora de continuo. ¡Ya! ¡Ya cállate! ¡Cállate, por favor! Mira, oye, escúchame. Escucha. ¿No me ibas a decir que íbamos a hacer un reto de 24 horas? Pues mira... ¿Cómo se llama este muchacho? El pingüino. Timmy, 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 Timmy. ¡Timmy! 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 ¡Ah, Timón! ¡Ay, bueno, él! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Bueno, él me dijo que... ¿Qué, qué, 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 qué... Que él era tu novio y así... ¡No, él es mi mejor amigo! ¿Qué te sucede? ¿Qué le sucede? ¿Ah, sí? Sí. Está en la friendzone. Pues es mi mejor amigo. Nunca he intentado nada. Así que no puede estar en la friendzone. Solo su papá con mi mamá. Bueno, podemos jugar a ser novios entonces, ¿o qué? ¿Por 24 horas? ¿Pero contigo? No, yo no quería jugar. ¡Ay, fuchi! ¡Ay, qué feo! ¿Tú crees que mi papá...? Pero yo no quería hacerlo por 24 horas. Pero así es el reto de 24 horas. Y mi mamá... ¡Mejor para siempre! ¡No! ¡24 horas, nada más! Sí, 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 está bien. Ok. Oye, tengo un corral. ¿Te diste cuenta? ¿Un corral? Sí, por los... ¿Con tu ganado? ...cayitos, patos... Ah, sí, 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 sí. Ya me di cuenta. ¡Mucho! ¡Vale! Empieza desde ahorita en 24 horas. Ok. ¿Qué hacemos? Ah, cosas de novios. No seas... Ah, mira, tengo una flor. ¡Oh, qué lindo! ¡Soy el mejor novio! ¡No me peguen, morita! Eso no se lo sabe. No, pensé que sí, porque mi mamá le pegaba así a tu papá. ¿Qué? Sí, cuando él llegaba borracho, cuando tu papá llegaba borracho a la... Cuando tu papá llegaba borracho a la casa, mi mamá decía... ¡Otra vez haciendo las cosas mal! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y por eso lo dejó al final, por ebrio. Porque le importaba más la mamá le por... ¿Hola? ¿Hola? ¿Ojo? ¿Hola? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Por qué le importaba? ¡Oye, hagamos más cosas de novios! A ver, ¿qué más? ¿Qué más hacen los novios? Mi papá le daba vidrios a tu mamá. Sí, sí, sí. Muchos vidrios. ¿Qué clase de pareja era tu papá? Con razón mi mamá le terminó. ¿Qué clase de pareja era tu papá? Mi papá era de las personas que se enamoraban, pero las chicas jugaban con él. Y luego, pues sí. Eso me recuerda a tu antigua relación. Bueno, a la antigua relación de tu papá. Que no es mi mamá. Sí, porque yo soy un niño. De hecho, tú eres mi primera novia. ¡Ah, pero esto es un reto! ¡Esto es mi primer beso! ¡No, esto es un reto! ¡Esto no es mi marquito! ¡Es un reto! Si vamos a hacer el reto bien, hay que hacerlo bien. Ya. Ya. Entonces. Quiero mi beso. Sí, sí. No, yo no quiero darte un beso. ¡Pero eres mi novia! ¡Pero no quiero! A ver. ¡Tía Lion! ¡Tía Lion! ¡Tía Lion! Espérate, cálmate. No grites. ¡Deja a mi mamá! Es que Morita no me quiere dar un beso. Mamá, yo no le quiero dar un beso porque... No, no somos novios. Era un reto de 24 horas y no novios. Y estaba mintiendo y quería que le dé un beso, pero era un reto. Ah, a ver, Marquito. Es un reto, ¿vale? Mi hija no te va a dar ningún beso. Ella es soltera. ¡Pero somos novios! No, es un reto. Te acabo de decir que es un reto. Pero me va a dar un beso en el cachete y le... La oreja. ¿Para qué te va a dar un beso en la oreja? ¿Qué te sucede, Marquito? ¡A ver, por qué no! Marquito, a ver, tu papá te está buscando. Vale, vete de la casa, por favor. Adiós, Marquito. ¡Adiós! ¡Adiós, Marquito! ¡Adiós, mi bebé hermoso! ¡No, adiós! ¡Vete, por favor! ¡Vete! ¡No me pegues! ¡Vete! También te quiero. ¡Adiós, te amo, Marquito! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Es un reto! ¡Ay, Marquito nunca entendió que era un reto! ¡Ay! Like por Marquito si quiere entenderlo más en el canal y saber que es un tonto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro videíto. ¡Dejen su like! ¡Suscribanse y si no están suscritos! ¡Bye, bye! ¡Suscribanse y si no están suscritos!